5 de la tarde, 23 minutos en la República Argentina. Mirá que linda tarde que hace, Maguita. Muy linda tarde, ¿eh? ¿Qué harías vos, por ejemplo, si no estuvieras acá? Yo en un rato ya salgo. Voy a bailar. Voy al Conex a ver a Miss Bolivia. Hoy abre el parador Conex. ¿En serio? Me dicen, ¿en serio? En serio. Y vamos a ver a Miss Bolivia. Así que a partir de las 18 me pueden encontrar en el Conex bailando. Bueno, ¿podés responder la pregunta que yo te hice? ¿Qué harías? Estaría en una pileta, Murado. ¿Qué voy a estar haciendo? Ahí está. Bien, vamos conmigo, Olivia. Vamos, vamos. Esto es lo que voy a cantar hoy. ¿Este es tu hit? Este y después tiene otro que es muy bueno. ¿Lo sabés de memoria? ¡Gato! Ahí va. ¿Sabés cómo va a sonar esto hoy? Con este calor. ¿Sabés lo que va a ser? Todos chivados. Sí, ¿no? Todos chivadísimos. Y ahí se te acerca alguno, te dice que eres una birra morocha. No, claro. ¿Qué haces? ¿Del pico tomás? Sí, con el calor que hace. Qué guarrita que haces. Pero escúchame, yo soy de Liniers, querido. ¿Cómo qué te pensás? ¿A un paso de matadero? Sí, claro. Sí, me imagino. ¿Al lado del torito? Al lado. ¿Cómo no? Bueno, dame la temperatura y la humedad. 32 grados de humedad, 46%. Bueno, vamos a ocuparnos de un tema que en estos momentos está preocupando a toda una comunidad, a una familia, como es el caso de un argentino que ha desaparecido en Perú después de tirarse a un río para salvar a una joven. Se trata de Rodrigo Segovia. Diana es prima de Rodrigo, el mochilero de quien estábamos hablando, y vamos a ver qué es lo que sabe. Diana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Gustavo Mura. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Buenas tardes. Bueno, contanos. ¿Qué sabés? Hasta ahora no tenemos muchas novedades, más de lo que se sabe. Bueno, contanos, contanos lo que se sabe. Hacés de cuenta como que recién arrancás el relato y contame todo. Bueno, Rodrigo se fue a principios de diciembre como mochilero. Sí. Bueno, estuvo por Mendoza, Córdoba, Chile, bueno, fue estudiando, pasó año nuevo en Cusco y la última vez que se pudo contactar con nosotros fue el día domingo, donde nos contaba que estaba bien, que estaba disfrutando de su viaje, o sea, todo normal, nada raro. Claro, claro. ¿Él solo había ido con amigos? ¿Cómo? Eh, tenía varios amigos en Chile y todo, y bueno, fueron... Pero no estaban con él en el viaje, en la travesía. ¿Él iba a visitar a esos amigos? No, él fue con dos amigos. Ah, fue con dos amigos. ¿Y los amigos qué dicen? Eh, bueno, hasta anoche no nos habíamos podido contactar con ninguno. Uh-huh. Y bueno, anoche pudimos hablar con uno que la verdad que nos dejó bastante aliviados por una parte, porque, bueno, nos contó la verdad de la historia, porque salieron muchas cosas a decirse. Ajá. Y la verdad que todas nos preocupaban una más que la otra. ¿Y cuál es la supuesta verdad de la historia? Bueno, la realidad es que ellos estaban cerca del río, no estaban adentro del río. ¿De qué río? ¿De qué río estamos hablando, Dayana? Eh, el río Araza. Ajá. Bueno, ellos estaban ahí, una chica se resbala y se cae, el río estaba crecido y la corriente era muy fuerte. Ajá. Y bueno, una chica se resbala, se cae y él, solidario y pensando en ayudar, se tiró al río para ayudarle a la chica. Sí. La corriente los arrastra a los dos un poco, cuando la chica puede salir del agua y lo termina llevándolo a Rodrigo el agua más todavía. Ajá. Y bueno, ahí es a donde pierden contacto con él. Ajá. O sea, supuestamente a tu primo lo arrastra el agua del río, ¿qué río me dijiste que es? Araza. Araza. ¿Y en qué lugar de Perú es? Eh, está en 15.000, es un pueblo que está cerca de Cusco. Ajá, 15.000. Eh, y no hay en estos momentos organizada una búsqueda, nada, ¿qué se sabe de ahora de la búsqueda de Rodrigo? Mirá, hasta el momento sabemos que hay un grupo especial de montaña y especializado en esa zona que lo está buscando. Ajá. Pasa que, bueno, es un lugar donde hay muchas tormentas y es selva. Ajá. Entonces, eh, bueno, se estuvo complicando por las tormentas y todo, pero se sigue buscando a Rodrigo. Claro, claro. ¿Qué edad tiene Rodrigo? 22. 22. ¿Y sabe nadar, por ejemplo? Empecemos por ahí. Sí, sabe nadar. Ajá, bien. Sabe nadar porque hice mucho tiempo natación. Ajá, bien. Este, bueno, esperemos que no se haya golpeado porque eso podría dejarlo inconsciente, pero acá el tema es también conocer la peligrosidad del río. Yo no tengo la menor idea como para describir nada de esa situación. No, la verdad que nosotros tampoco, porque no conocemos esa zona en particular. Ajá. ¿Tienen previsto viajar a Perú? ¿Hay algún contacto a nivel cancillería, algún contacto consulado, algo? La embajada argentina se comunicó con nosotros, incluso se sigue comunicando con los hermanos de Rodrigo para mantenerlos al tanto de si hay novedades o si sigue todo igual. Y bueno, mis tíos, los papás de él ya están en Perú, están viajando camino a Cusco ahora. Sí. ¿De dónde son? ¿De dónde es Rodrigo? ¿Ustedes, la familia? ¿Dónde son? De Paraná, Entre Ríos. Paraná, Entre Ríos, claro. Bien. O sea, que conoce también cómo es el comportamiento de un río como para también estar a tono con esta situación. Bueno, esperemos que en las próximas horas aparezca sano y salvo, Rodrigo, ¿no? ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Desde cuándo lo están buscando? Desde el martes al mediodía. Se dio aviso el martes, pasando el mediodía y bueno. Ya llevamos 48 horas de búsqueda. No sé si lo están buscando hace 48 horas, pero ya de que el hecho haya ocurrido, 48 horas. Sí, ahora, bueno, estamos esperando a que mis tíos lleguen al lugar para que, bueno, ellos mismos se encarguen de asegurarse de que realmente se está buscando y realmente hay un grupo especializado y todo en la búsqueda. Claro. Dayana, te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, acá en la zona 15.000, así se llama, ¿no? El lugar. Es un pueblo de Perú localizado en la selva del Cusco a 619 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es una zona de difícil acceso debido a su accidentada topografía, exuberante vegetación, intensas lluvias, precipita durante todo el año. Está ubicado en la zona más lluviosa del Perú, siendo particularmente intensa hace unos meses de verano. Así que, precisamente ahora, el poblado de 15.000 le debe su nombre a que se dice que en la década del 50 en ese lugar llegó en un año al valor de 15.100 milímetros de lluvia, ¿eh? Considerado en aquel entonces como el lugar donde llovió más en el mundo. Ahí está, entonces, extraviado, vamos a ponerlo en estos términos por ahora, Rodrigo, el mochilero que se arrojó al río para rescatar a una mujer. La mujer fue rescatada, pero el agua aparentemente se lo ha llevado. Así que veremos qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. 48 horas de búsqueda o 48 horas de espera lleva a esta situación. Hacemos una pausa, ponemos en instantes.